Todos me dicen Israel Maldonado Otros me apodan el rey del slow mo Así son las cosas, videos grabo yo Siempre en mi tiendita grabaré un tiktok Mido mis palabras siempre para hablar Pues los chismes nunca a mi me faltarán Aunque estoy muy morro para mi totear Viene Doña Mari siempre a criticar Doña Esther conmigo siempre al tiro está Ni con Malupita no se queda atrás Son muy buenos lazos los que existen ya Por más amistad yo no les voy a fiar Este es un regalo de la Bimael Y la policía pregunta por él No se ocupa mucho para viborear Por más que me insisten no les voy a fiar No se vayan a enredar Ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo logré El abarrote elefante Llegan con la beca y se arma el reventón Con mi cubrebocas del cine doctor Les vendo los chetos hasta con chamoy Piden leche roja y la light les doy Tres de la mañana y me pongo a limpiar Y los chismes buenos me pongo a escuchar Con mis amistades vengo a cotorrear Pero cuando TikTok me quiere bloquear Recuerdo esa noche lo que nos pasó Mi coma Lupita nunca se rajó Le dimos de frente con todo el broncón Y hasta Doña Mari de mucho ayudo Yo no vendo Pepsi La coca es mejor Saludos pa'l bimbo que nunca llegó Muchos a mi tienda le quieren entrar Pero no hay espacio pues chiquita está Ahora el live ya comenzó Amistades que pasó No me cuelgues por favor Que aquí un cliente ya llegó No me cuelgues por favor No me cuelgues por favor Que aquí un cliente ya llegó 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 Que aquí un cliente ya llegó